Julio César Valenzuela, de 38 años de edad, fue capturado por la Policía Nacional Civil de la Unión por el delito de abuso sexual. Según las autoridades de la PNC, estos actos se vienen dando desde que su hija tenía 12 años. Tía y víctima interpusieron la denuncia y de inmediato se realizó la detención de este sujeto. Dieron aviso o pusieron denuncia acerca de cierta actividad que cometía el padre abusando de las partes íntimas de su menor hija. Entonces fue así como nosotros, el Departamento de Investigaciones de la Unión, fueron a Cantón el Pilón y se realizó la detención por violación. Durante cinco años, el padre de la menor se presume tocaba sus partes íntimas, pero fue hasta ayer que la hija perdió el miedo e interpuso la demanda junto a otro familiar para denunciar esta conducta delictiva. Desde los 12 años le causa este tipo de daño a su menor hija. Actualmente esta hija tiene 17 años. ¿Y los padres de familia no comentan por qué antes no habían hecho la deuda? En buena parte de los casos no dan denuncia a los propios padres de familia por una situación de estira y encoge de economía familiar, de hogar. Las autoridades manifestaron que así como este caso hay muchos en el país, para esclarecerlos se necesita el pronunciamiento de los afectados. Es importante que los ciudadanos sepan de que estas conductas son repetitivas y recurrentes y son constitutivas de delito. Y bien por la tía que vino aquí o vino con todo y la víctima a dar aviso de esta conducta delictiva que no puede estar sucediendo acá en el Departamento de la Unión. El detenido, por su parte, esperará que las investigaciones avancen y se delimitó a dar mayores declaraciones. Me acusa por un delito, pero no voy a decir nada acerca del delito que se me acusa a los medios de comunicación. ¿La policía lo acusa por el delito de violación? Sí, correcto, pero eso es todo lo que le puedo decir. ¿Usted se responsabiliza de que sí violó? No. El Salvador tiene cifras preocupantes a lo que se refiere en el tema de abusos sexuales. Solo el 51% de la población afectada sufre de violaciones de parte de familiares, mientras que lo restante se da por el factor delincuencial y el temor de denunciar. Camarógrafo José Celaya, Eduardo Márquez, Noticias TRB.